A ver, gadgets. Vamos a ver. ¡Tarán! A ver, gadgets. ¿Qué tal? Oye, está bien padre esto, ¿eh? Es que, fíjate, todo se controla con el teléfono celular. Ok. Este equipo es un Moto G100 de Motorola, pero es un equipo que trae un procesador súper fuerte. Es digamos que, podríamos decir que trae un motor de Ferrari. Y lo que hace es que permite que la máquina o esta pantalla pueda funcionar o como computadora o como una pantalla especial para videojuegos, para ver tus series o incluso para realizar videollamadas. Entonces, tú, por ejemplo, obviamente vas. Ay, ahí con el mouse. Hace años no veía un mouse. Mira, sí. Bueno, es que aquí estoy. Ay, chiquito. Venga. Listo. Ahí está. Así ya se ve como compu. Ah, mira. Y manda la señal desde el celular. Exactamente. Ahora, no es que sea una computadora al 100%, pero sí está cerca, ¿eh? O sea, sí estamos hablando que puedes alcanzar, no sé, hojas de cálculo, documentos de texto, presentaciones que estén trabajando en la plataforma de Google. Súper bien. O sea, es muy similar a este sistema Chromebook que trabajaba con todas estas aplicaciones y que, por otro lado, también te permite conectar todo este tipo de accesorios. El mouse, un teclado. Teclado está padrísimo, ¿eh? Puedes conectar incluso también hasta controles de videojuegos. La verdad es que es un buen equipo y creo que esto es de lo que se hablaba, pues, hace varios años del futuro, que esto realmente es tu computadora, llegas, la conectas, la enchufas y a chambear. Ya todo haces desde aquí. Desde aquí. Sí. Y justo, la verdad es que puntos malos quizá que podamos mencionarla. En este caso, sí. Y todos los gadgets. Siempre andas buscando el negrito. El precio. Sí. Es que si no, luego me dicen que si no, pues, pero hoy contra. Los gadgets se venden por separado, obviamente. Eso sí. O sea, hay que comprar todo el ecosistema. Lo bueno para el equipo, el precio. O sea, este equipo está en promedio en 13 mil pesos. Todo el equipo. Este equipo. Ah, el celular. El teléfono. El teléfono celular. OK. Punto importante también con este y que si quizá sigue siendo el talón de Aquiles de Motorola, las fotografías. En este caso, en baja iluminación, todavía unos, ahora sí que se ve uno borroso. Ah. Y no se escucha borroso, pero se ve uno borroso. Pero se ve borroso. Exacto. Y creo que esto todavía puede ser uno de los detalles que tiene Motorola con este tipo de teléfonos. Pero la verdad es que como una marca que empezó, sobre todo, a revivir, porque la revivieron con equipos de gama media, están topando en un nivel bastante, bastante fuerte. Este podemos considerar que es su equipo quizá estandarte en este momento. Ya Samsung había mostrado algún tipo de ecosistema similar, pero la gran ventaja y lo que ellos están diciendo es no necesitas tener mis gadgets. Puedes comprar un teclado que ya tienes, un mouse que ya tienes, una pantalla, incluso tu televisor. OK. Y desde acá a ver Netflix o, no sé, un proyector, etcétera. Mientras tengas ese equipo. Mientras tengas ese equipo. Ah, ya. O sea, yo pensé que tenía que ser eso. Que seguro a todo mundo tenemos un mouse por ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso es que, la verdad. Y la pantalla puede ser la que sea. La pantalla puede ser la que sea. Incluso hay un cable que lo que te permite es conectarlo a la luz para que esté siempre cargado. Y, por otro lado, ya lo mandas a vía HDMI a tu televisor y ya te funciona como, pues, una interfaz para poder ver todos tus contenidos. OK. Entonces, tache nada más las fotos que se ven. Sí, las fotos y creo que este tema de el, o sea, sí estaría padre que sí viniera de menos con este cable que te acabo de contar. Claro. Que viniera con algún otro tipo de accesorio. Pero viene solito. Viene solito. Viene solito. ¿Cuánto cuesta el cable, por ejemplo? Bueno, yo creo que el cable debe estar, ¿qué? Mil pesos. Max. Máximo, máximo. Digo, si nos hacemos a los precios que trae la manzana, ¿no? Claro, claro. Digamos, usándolos como estándar. Sí. Pero, bueno, creo que eso es como parte de este producto. La verdad es que me gustó. Buena recomendación. Ya mencionamos lo bueno y lo malo. Y, bueno, ya pasando a otros temas y metiéndonos quizá a los campos de mi buen amigo Kazarín. ¿Qué? Se estrena la E-Liga o la I-Lig, B-B-V-A-M-X, que la verdad estuve justo platicando ayer con Daniel de esta nota. Se estrena este nuevo torneo. El año pasado hubo un torneo justo cuando fue la pausa, no había partidos de fútbol e hicieron un torneo virtual mediante el videojuego FIFA el año pasado 2020. Ahora será el 2021. Y quizá la atracción en ese momento es que iban a estar jugadores de los equipos, pues, en el videojuego. O sea, sabemos, y justo me lo decía Daniel. O sea, quieres ver a los jugadores. Exacto. Y pasan mucho tiempo, mucho tiempo muerto jugando en sus consolas, videojuegos y sobre todo este. El punto importante es que la comunidad de gamers se quejó diciendo, oye, si hay videojugadores profesionales que ganan videojugando, ¿por qué no los metes? Pues, bueno, ahora los equipos tendrán una representación con uno de estos videojugadores profesionales que estarán con ellos representándolos y que, obviamente. O sea, los van a contratar. Los van a contratar. Será un torneo. Ah, ¿deberían ficharlos? Exacto. Digo, virtualmente va a ser hasta el 30 de mayo. Digamos que hay equipos como las poderosísimas Águilas de la América que ya tenían ya sus representantes. Poderosísimos. Exacto. ¿Verdad que sí, Maca? ¿Verdad que sí? Entonces, estarán ahí justo con su representación. Pero creo que yo optaría o hubiera optado por algo híbrido. Porque al final, si ya lo ves como negocio, pues, sí, te late más ver a Paco Memo. Claro. Y, por otro, también creo que vale la pena levantar a esta otra industria que, pues, también son muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido mejor un torneo híbrido con jugadores y, obviamente, ya con otro tipo de jugadores que también están ganando únicamente por estar usando un control. Híjoles. ¿Y ganan bien? Sí, la verdad, sí, ¿eh? Se meten buena lana. Sobre todo. Sí, sí, sí. Muy bien, dijo el otro. Muy bien. Y tú con la mano averiada. Ahorita no juegues. Y tú con la mano averiada. Ah, está padre. Pues, muy bien. ¿Eso cuándo se estrenó? Esto ya arrancó el torneo, arrancó el día de ayer y será hasta el 30 de mayo. 30 de mayo. Será la final, exactamente. Muy bien. Y hasta más al ratito, ¿no? Sí, estaremos hablando de 5G. 5G. Ya habíamos superado el tema. Ya lo condenó, ya lo condenó otra vez.